Hoy os hemos convocado aquí para deciros que vamos a poner en marcha lo que conocemos como agente tutor o policía tutor. Estamos trabajando, el jefe de la policía ya va trabajando ya cuatro o cinco meses sobre este tema y hoy queremos ya darle el pistoletazo de salida a esta nueva figura que va a empezar a trabajar dentro de la policía local. Dentro de nuestra política de cercanía, para nosotros era muy importante, es más, lo llevamos en nuestro programa electoral, hablar de lo que es el policía tutor y ponerlo en marcha. Mis palabras van a ser muy breves y van a dar más detalles al jefe de la policía que es el que ha estado trabajando estos días sobre el tema y deciros que en la política que nosotros ofrecemos al ciudadano de una más cercanía y servicio próximo y cercano vamos a poner en marcha al policía tutor en principio con cuatro agentes, que van a trabajar en tres ámbitos fundamentales. En el ámbito escolar, muy importante, porque queremos que haya una coordinación con los directores de las escuelas infantiles, de las escuelas de primaria, incluso también de los institutos, por supuesto, también en lo que llamamos policía 2.0 y también en otro ámbito muy importante que es el ámbito del civismo, de la educación en valores. Los agentes tutores como un elemento de reunión y conexión con la comunidad educativa fundamentalmente para solventar aquellos problemas que tan acrecientemente se nos están dando en el ámbito de esa comunidad educativa como es el acoso escolar, conocido como el bullying, y ampliamos nuestro ámbito de actuación también en el ciberbullying o en la utilización de las redes sociales, tanto de sistemas de mensajería con teléfonos móviles. Lo primero de todo que hemos hecho, pues lógicamente, es buscar a aquellos agentes que dieran un perfil más adecuado para comenzar esta andadura y tenemos cuatro agentes y un cabo, que es el responsable coordinador y quizás cabría resaltar de estos agentes que tienen formación universitaria todos, uno es licenciado en pedagogía, otro es en criminología, otro en historia, y el otro está con amplios conocimientos en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación como experto en community manager.